Diccionario. Arroba diccionario. El término, clavija, se refiere a un pequeño dispositivo, generalmente hecho de metal, madera o plástico, que se utiliza para conectar, asegurar o ajustar algo en su lugar. En contextos musicales, la clavija es una pieza que se encuentra en instrumentos de cuerda como guitarras o violines, y que sirve para tensar o aflojar las cuerdas, ajustando su afinación. En contextos eléctricos, una clavija es una pieza que se inserta en un enchufe para establecer una conexión de corriente. Su función principal varía según el contexto, pero siempre implica algún tipo de conexión o ajuste.